¡Gol! 3, 2, 1, tiempo, estás grave Para hablar de música, si te es música, tú no sabes Ok Lo mejor que hay en ti, lo mejor de su música Su videoclip Buena Los temas malísimos El mismo nivel que me suelta es el losísimo ¡Oh! Mano, el negro se golpea, esta no es la final Pero si es mi semi corchea ¡Oh, buena! Pero hermano, yo tengo este contenido Se la voy a contestar dentro del partido No le hablen de música Que queda en el olvido No hablen de música Que Jake es su ex amigo ¡Oh! A él sí le va bien sonido Por eso cuando rapeo Soy de lo mejor Yo cuando rapeo Sí que soy campeón El beat medio clic Me lo pago ganándote a vos ¡Oh! Mil veces Lo único que escucho Son tus estupideces No sabes los competidores Y los jueces Su mejor tema Es su minuto de FMS ¡Oh! ¡Sí! ¡No estás perdido! Hablar de Jake Que es mi ex amigo Tengo todas las respuestas Fueras que yo he respondido Hablar de DJ Solo es música Pa' mis oídos ¡Oh! ¡Buena! Porque vine a su historia En el cine Si tengo trayectoria En cambio el rapea Como escoria Mi mejor tema es un minuto Se lo saben de memoria ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! Pero esa es la verdad Porque cuando improviso Soy de lo mejor Por eso es que le gano En el partido El que robe mi estilo Te tocó Robert De Niro ¡Buena! ¡Buenas! ¡Me tocó Robert De Niro! ¿Dónde está que no lo miro? ¡Oh! ¡Oh! ¡No te saco o no la miro! Te crees estrella Pero solo las de cine Yo admiro ¡Ale! ¡Me toca! ¡Me toca con cine! ¿Por qué te aloca? Cierra la boca Antes que termine ¡Buena! ¡Este es una estrellita De cine Aquí todos somos iguales Así que no alucine ¡Buenas! ¡Con esta lo voy a joder! Soy un perro muy duro de roer Esto más que cine Parece el teatro en Grecia Pero necros Acá no hay más caras Para romper ¡Buenas! ¡Impresionante lo que hago! ¡Qué buena! Pero saben que yo soy lo mejor ¡Qué buena! Por eso yo le gano en el lugar No es cine Es cine hasta Y vos llegaste hasta acá ¡Buena! Bueno, muy bien los dos Me parece genial Como llevaron las temáticas A veces Siento que en sí Toman la temática Como una palabra ya Pero ellos no Ellos sí la tomaron Argumentaron alrededor de ella Utilizaron ciertos punch Ciertos high Alrededor de esta temática Lo que hizo que creciese Lo que sentíamos Lo que nos gustaba Aún así siento Un tilín por delante Acacha Siento que ha construido mejor Siento que está Aprovechando de pronto Los mejores momentos Pero es así O sea No es una ventaja grandísima No es un palizón Ni nada Es así Es un poquitín Muy bien los dos Muy, 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 muy bien Quiero invitarte A que vayas a ver El remits Que hice para Mecha Cogí uno de sus mejores minutos Y lo volví Una canción Bastante interesante Bastante bonita Este fue el resultado Vamos a darle play Entonces abajito En la descripción Pueden escucharla O entrando a mi canal Se van a encontrar Con esta primarita Entrada Y también con los remits De Sweet Pain Jace, Loquillo, Vihai Así que si les gusta El freestyle Ahí lo pueden encontrar Al final del video En la descripción O entrando a mi canal